Kendo es un tipo que tiene una capacidad demasiado increíble, molo, tú quieres entrar con Kendo te puede hablar lo mismo de baloncesto que de pelota, que de la iglesia, que de la música, de todos los temas te puede hablar ese chamaquito y tú dices, ya lo guau, pero no se lo aplica él mismo, entonces ahí es donde empezamos a pelear, y cualquiera dice, Kendo y Pacho son como familia, papi, ¿tú sabes las peleas que yo he tenido con él? ¿Por qué? Porque un ejemplo, Kendo tenía guerra con Farruko, años para atrás, y Farruko venía y se montaba en un tema mío con el que se llamaba Ella Quiere, y Farruko, pap, grababa a las 1 o las 2 de la mañana y grababa en el tema, y yo Kendo para que te monte, sí, sí, siga rigido, yo tiro ya mismo, pasada la noche, bueno, que no, no tiraste ayer, Kendo, te fuiste al estudio sin tirar, chicos, que me llamaron a ti, que aquellos, que los otros, pero hoy tiro, papi, hoy tampoco, bueno, mira, Kendo, te quedaste fuera del tema, y siempre nos peleamos por cosas así, pero ya, ¿sabes? Siempre son peleas que no son peleas de que vamos a pelear, ni que nada son peleas que yo le digo, Kendo, es para tu bien, es para que crezca, papi, si tú no tienes tu vida ordenada, mucho menos vas a tener la música ordenada, papi, porque primero hay que tener la vida ordenada, y después la música o los trabajos que tengas, lo que tú quieras hacer,